Hola, apasionados hinchas de Colo Colo. Estamos de vuelta con las últimas noticias de nuestro querido club. Hoy hablaremos de una inquietud que ha surgido en los últimos días. Pero antes, no olviden dejar su like y suscribirse al canal para estar al tanto de las últimas novedades. Vamos allá. Se acerca nuestro regreso a la acción en el Campeonato Nacional 2023 y una nueva preocupación ha surgido para nuestro Colo Colo. Esta vez se trata de nuestro arquero, Fernando de Paul, quien es duda para el próximo partido ante Magallanes en Rancagua. Durante la pretemporada, hemos tenido algunos jugadores con problemas de lesiones, como Jory Thompson, Carlos Palacios y Óscar Opaso. Pero ahora, según Bolavip, Fernando de Paul sufrió una lesión durante la semana y quedó descartado para el amistoso ante Unión San Felipe. Como se sabe, Brian Cortés no podrá jugar este encuentro, ya que fue expulsado en el último partido ante Palestino y cumplirá una fecha de suspensión. El probable titular sería entonces de Paul. Pero, ¿y si no puede jugar? ¿Quién podría sustituir a nuestro tuto? Bueno, durante el amistoso vimos en acción a dos arqueros, Martín Ballesteros y Eduardo Villanueva, este último del equipo de proyección del club. Y parece que Gustavo Quinteros, nuestro entrenador, podría estar considerando a Martín Ballesteros en el arco en caso de que de Paul no pueda jugar. Cabe recordar que nuestro próximo partido ante Magallanes se juega el martes 7 de noviembre en el estadio El Teniente de Rancagua a las 6 horas. Ahora díganme, hinchas, ¿quién creen que debería ser titular si Fernando de Paula no puede recuperarse a tiempo para el partido contra Magallanes? Déjenos saber su opinión en los comentarios. Y antes de terminar, dale like al vídeo y suscríbete al canal para estar al tanto de todas las novedades de CoroColo.